Creo que la pregunta clave es si Israel, a pesar de toda la presión que recibe de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de sus socios árabes, seguirá adelante con la operación en Rafa. ¿Y qué implicaría esta acción? Si tenemos en cuenta los comentarios públicos del primer ministro Benjamín Netanyahu y otros miembros del gobierno de Israel, la respuesta parece ser sí. Que seguirán adelante con el plan de movilizarse a Rafa a pesar de la creciente presión internacional para que desistan de hacerlo. Esa presión se está volviendo cada vez más intensa. Y diría que Israel se enfrenta a más presión política por parte de sus aliados en Occidente, de lo que lo hizo en cualquier otro momento desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, el 7 de octubre del pasado año 2023. El gobierno del Estado de Israel insiste vehementemente en ingresar a Rafa. Porque, básicamente, asegura que Rafa es el último bastión de Hamas y que todavía hay muchos combatientes en dicha ciudad. Pero, tanto los Estados Unidos, como los Estados árabes y la mayoría del resto del mundo en general, dicen que tal acción probablemente cause un desastre humanitario, una verdadera catástrofe. Ya que hay más de un millón de personas en la zona en cuestión. La mayoría de ellas se movió a esa zona, porque la propia fuerza militar israelí las instó a hacerlo, al centrar sus operaciones en el norte de la Franja de Gaza al comienzo de la guerra. Biden urgió a Israel a permitir que los civiles se retiren de dicho territorio antes de iniciar cualquier tipo de ataque. Netanyahu prometió que eso sucederá, pero la verdad es que hay mucho escepticismo respecto a si cumplirá con su palabra o no. Y la gran pregunta es a dónde irían. Rafa está cerca de la frontera con Egipto. Pero Egipto ha dicho consistentemente que no recibirá a refugiados palestinos. Pero eso implica que tengan que ir a algún lugar al norte de Rafa. El problema es que todo el norte de Rafa o está destruido, o todavía está en zona de guerra, porque las operaciones militares aún continúan. Aunque, de momento, no se sabe si un ataque a Rafa se materializará o no. Y ya ha pasado más de una semana desde que Israel anunció sus preparativos para desplazarse hacia allí. En otras palabras, tendremos que esperar y ver qué sucede. Pero, según lo que dijo el propio primer ministro Netanyahu, parece que es muy probable que las fuerzas de defensa de Israel finalmente ingresen a la ciudad. Si cambiásemos el enfoque de Gaza para centrarnos en la frontera de Israel con Líbano, vemos que el comercio entre ambas partes va bien, pero parece ser más intenso de lo que ha sido en mucho tiempo. Eso nos dice que quizás haya un punto de inflexión, un momento clave en lo que respecta a Israel y Hezbollah. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser? Creo que desde principios de este año 2024, la situación en la frontera norte de Israel ha ido empeorando. Al igual que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, el grupo militante de Irán con sede en Líbano. Obviamente, lo que sucedió el jueves empeoró el panorama, cuando se dispararon cohetes que cayeron en Israel a una profundidad de unos 15 kilómetros dentro del territorio israelí, lo cual es mucho más de lo que hemos estado viendo de parte de Hezbollah desde el 7 de octubre. Esto generó mucha preocupación. Tras ese incidente, Israel contraatacó casi de inmediato, enviando aviones de combate para lanzar ataques aéreos sobre territorios del sur del Líbano, los cuales fueron dirigidos a territorios controlados por Hezbollah ubicados allí. Hoy en día, la situación parece estar empeorando. Varias autoridades y políticos israelíes, incluidos algunos miembros de la coalición gobernante, están declarando abiertamente que Israel tiene que volverse más agresivo en lo que respecta a la situación con Hezbollah. Cabe destacar que Hezbollah es la milicia más poderosa de todo el Medio Oriente, incluso mucho más poderosa de lo que es Hamas. Pero ahora es aún más poderosa de lo que jamás era, antes del inicio del conflicto el día 7 de octubre de 2023. Y eso es algo que preocupa particularmente a los mercados, ya que están monitoreando muy de cerca cómo se está desarrollando la situación en el frente norte de Israel. Si se desatara una guerra total entre Israel y Hezbollah, eso crearía una atmósfera de mucha volatilidad, la cual afectaría no solo a activos israelíes, sino también posiblemente a cosas como el petróleo y a otros productos básicos.